En la esquina de las calles Sinaloa y Oaxaca, de la colonia Unidad Nacional en Ciudad Madero, se registró el hundimiento de una parte del concreto, sitio donde se localiza un colector que desfoga el agua del drenaje. El sitio fue acordonado para evitar que algún automovilista cayera en la enorme zanja, además de que las grietas amenazaban con extenderse y causar más hundimientos. Aquí nos falló el colector que va por la calle Oaxaca y Sinaloa. Al parecer una ruptura, como ustedes ven, con este temporal. Nos falló aquí. Ahorita vamos a empezar a trabajar, como ya lo están viendo, ya tenemos equipo. Espero que el tiempo nos dé la oportunidad de poder reparar rápidamente este colector. El coordinador de distribución y mantenimiento de redes de la Comapa, explicó que sufrió una fractura el colector de 91 centímetros de diámetro, que desfoga el agua del drenaje. Pero como ustedes ven, aquí confluye con las rejillas la cuestión pluvial, que hay otro colector pluvial y aquí sanitario. Bueno, pues la congestión, algo falló, todavía no sabemos qué es. No sé si se desacopló o algo, pero bueno, fue este temporal que nos pegó. Vamos a ver qué está pasando. Ahorita vamos a hacer los movimientos en red para ver qué es lo que falló. Las lluvias que se han registrado en la zona sur de Tamaulipas ya han ocasionado hundimientos en algunas calles de Ciudad Madero, como podemos ver en este sitio, en la calle Sinaloa y Oaxaca. Gran parte del concreto se vino abajo, representando un serio peligro para los automovilistas. Por fortuna, no hubo personas lesionadas al momento en que se registró el hundimiento en una parte del concreto. Mientras tanto, las cuadrillas de trabajadores de Comapa procedieron a reparar el colector que se vio afectado, debido a la enorme cantidad de agua de lluvia que desfoga por los canales pluviales, aledaños a los colectores que se encuentran instalados en Ciudad Madero. Telediario Reinaldo Gutiérrez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.